buenas tardes para los que ya se unieron gracias por la puntualidad falta un minuto para empezar la clase del día de hoy buenas tardes básicamente ya estamos en la recta final el día de ahora vamos a ver una herramienta que se llama buscar y reemplazar no sé si alguna vez la han usado no sé si alguna vez han dicho cómo hago para buscar algo que me interesa regularmente a veces sucede de que por errores de dedo porque yo quiero buscar algo me toca que andar para arriba para abajo porque no conozco que en excel también voy a tener una herramienta que me va a permitir buscar un texto buscar un número al igual que word tengo algo para buscar y acá nosotros lo vamos a tener específicamente ven mi pantalla entonces nosotros lo vamos a tener ok solo a través de la barra de inicio por acá es que usted busca lo que necesite pero este valga la redundancia es una búsqueda de un documento de un programa pero si yo quiero buscar algo acá en excel yo voy a tener aquí en inicio para quitar este momento y acá donde dice buscar y seleccionar si usted hace clic acá hace clic en buscar y le va a aparecer esta pantalla específicamente así es como le tiene que estar apareciendo esta pantalla a donde me fui acá en inicio hago clic en esta parte donde dice buscar y seleccionar y hago clic acá en buscar si se da cuenta también puedo usar el atajo control b entonces esto es lo que nosotros vamos a estar viendo vamos a estar explorando algunas cosas el día de ahora es bien fácil confundirse con el control b porque muchas veces no nos va a dar las respuestas adecuadas que yo ando buscando no me va a dar las respuestas que yo necesito o a veces no sé que toque pero me muestra un montón de cosas que yo no le pedí estos son algunos de los argumentos que algunas veces se van a estar escuchando cuando no sabemos que toque que presione cuando me muestra el control b si usted presiona la tecla control la ctrl la ctrl y la b de bonito la b de bueno le aparece este si se da cuenta también le aparece reemplazar primero vamos a detallar el buscar y más adelante vamos a ver reemplazar pero las dos lo vamos a ver el día de ahora entonces a dónde me fui si usted quiere se viene aquí a inicio hace clic acá en buscar y hace clic acá en buscar y le aparece esto o si usted lo desea no ve mi pantalla voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir otra vez a mí sí me parecía a mí también pero de seguro que es algo inusual en nuestras computadoras o un duende que anda por ahí ok entonces decíamos de que yo puedo hacer clic acá en inicio me vengo a esta parte donde está la lupa busco seleccionar hago clic en esta flecha hacia abajo y puedo hacer clic acá o en su defecto hago clic acá regularmente todos trabajamos con esto con control b presiona esta tecla la mantiene presionada después presiona la b de bonito y le aparece esta pantalla esta pantalla este menú esta ventana va a trabajar también con reemplazar después vamos a ver reemplazar ahora vamos a trabajar solamente con buscar entonces si yo escribo acá aprobado y es lo que estoy escribiendo y presiono enter o le digo buscar siguiente mire viene acá ha aprobado después salta acá ha aprobado y en la medida que usted vaya haciendo clic le va a ir apareciendo aprobado en las diferentes maneras si se da cuenta acá está normal acá está la mayúscula de la mayúscula perdón la a está en minúscula y la p está en mayúscula acá hay una palabra hay un texto ha sido aprobado acá está en negro en negrita acá está en una fuente diferente acá tiene un fondo gris y una letra cursiva en negrita en todo esto dice aprobado en todo esto dice aprobado y lo único que yo hago es presionar B control B le escribí aprobado le digo siguiente y él empieza a moverse ahora si se dan cuenta de este lado salto para acá de acá salto para acá y empezó a bajar no sé si se dan cuenta de eso hagámoslo de nuevo escribí aprobado y cuando le digo siguiente se vino para acá le vuelvo a decir siguiente y ahora salta para acá le vuelvo a dar siguiente y salta a donde dice ha sido aprobado y así sucesivamente va bajando entonces vamos a ver la parte que dice opciones que es lo que realmente nos interesa en esta parte acá dice dentro yo voy a elegir si es una hoja o si es un libro cuál es la diferencia la diferencia está en que si usted le dice hoja solamente en esta hoja donde dice ejercicio 1 es donde usted va a estar buscando la palabra aprobado si usted elige el libro es en todo el documento en todo este libro va a andar buscando la palabra aprobado si la encuentra se la va a mostrar ahora ya vamos a ir viendo lo que es hoja y lo que es libro vamos a ir trabajando con hoja acá dice que es buscar por fila cuando usted busca por fila Excel va a buscar primero en esta fila si no lo encuentra va para esta fila si no lo encuentra va para la tercera fila y así sucesivamente va a ir haciendo la búsqueda cuando usted aquí le diga que es por fila vamos a ver si es verdad mire por eso es de que saltó para este lado ahora le vamos a cambiar al libro y en lugar de buscar siguiente le voy a decir buscar todo y mire acá le aparece ejercicio 1 ejercicio 1 ejercicio 1 y aquí le está diciendo dónde se ubica acá le está diciendo cómo es que aparece y si hay una fórmula si hay una función acá se la muestra por eso es de que acá dice aprobado porque acá dice aprobado entonces ella me dice mire usted tiene una fórmula que es tal cosa y aparece la palabra aprobado esa es la diferencia entre buscar siguiente y buscar todo que cuando le digo buscar siguiente ella anda de uno en uno vamos a cerrar vamos a volver a presionar control B y si le digo buscar todos me muestra esta pequeña tabla y acá le dice cuántas celdas ha encontrado con este balón hay alguna duda alguna pregunta de lo poco que hemos visto no hay dudas ok entonces voy a cambiar acá otra vez a hoja pero esta vez no voy a buscar por fila lo voy a buscar por columna lo voy a ubicar acá en la A1 estoy cerrando para que no me aparezca nada aquí abajo y para que no crean que les hago trampa pero si ustedes me van siguiendo pueden hacerlo de una sola manera aunque les aparezca acá lo decía buscar todo entonces acá digo que voy a buscar dentro de la hoja esta hoja lo voy a buscar por columna en fórmula mire si se da cuenta por favor fíjese en esta parte el de este lado va a saltar a este va a saltar a este por qué por qué está por qué estaba trabajando hacia abajo en lugar de moverse hacia la derecha quién me ayuda con eso por qué estábamos trabajando hacia abajo en lugar de estarse moviendo hacia la derecha quién sabe la respuesta quién me ayuda con eso uno solo uno solo así cuando hablan todos no se les entiende porque lo le dio buscar por columna exacto señorita siempre y cuando usted diga que lo va a buscar por columna valga la redundancia él va a ir bajando ya exacto señorita María Teresa porque acá se eligió columna entonces ella puede cerrar acá cuando yo le digo por columna vamos a buscar esta parte cuando ustedes le dicen por columna ella va hacia abajo ok eso es cuando ustedes le dicen por columna cuando le dicen que ustedes es por fila ella primero va a ir en la fila uno después va a pasar a la fila dos después va a pasar a la fila tres esto es importante que ustedes detallen cuando es por fila cuando hace la búsqueda por columna aclaro esta parte esta parte ella por defecto siempre va a venir en fila pero como yo no lo veo o sea a puras penas veo lo que busco porque me dijeron que escribiera en esta casilla yo ya lo escribí y una vez que lo escribí me dijeron que usted haga clic en siguiente y él empieza a buscarlo uno rara vez pero muy rara vez detalla si está en fila o en columna ¿por qué? porque eso solo aparece con la parte de opciones si usted no hace clic en opciones no le va a aparecer estas cinco opciones ¿vamos bien? voy muy rápido ¿vamos bien o voy muy rápido muchachos? está bien ok ahora si se dan cuenta que acá acá había algo que dice aprobado pero aquí hay una aquí hay una función entonces ¿qué sucede si en lugar de fórmula que dijimos que va a venir por defecto yo le digo valores siempre ando buscando aprobado y le digo siguiente mire saltó acá no hay problema saltó aprobado saltó aprobado él va pasando de lado a lado ¿sí? eso es cuando usted le dice valores ella va cambiando ahora vamos a cambiar este cinco este diez por un cinco que ahora aparece reprobado le vamos a decir que es por valores le digo siguiente y ve mire ahora ya no lo lo toma en consideración porque ya no aparece aprobado aparece reprobado y antes ¿por qué? antes aparecía porque estaba en una forma ahora usted le está diciendo que es un valor y ella ya no ve ya no busca el aprobado porque ya le estamos diciendo no lo busques en una fórmula buscarlo en valor y es por eso que ya no aparece en esta parte ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no no si está equivocada pero a veces ha usado un chip F5 que es algo similar o no sé si estoy equivocado vamos a ver qué es el chip F5 ese es buscar y reemplazar lo que pasa es que le da la misma función porque si usted presiona el control L le manda directamente a reemplazar y el chip el chip F5 es otro atajo que lo lleva al mismo menú a buscar los dos son válidos los dos son válidos ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta muchachos? gracias a la orden no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes entonces si ustedes se dan cuenta coloqué un 5 me cambió a reprobado le dije que me buscara aprobado y no apareció nada ahora ¿qué sucede? si yo le digo coincidir mayúsculas así minúsculas mire que sucede le voy a decir el siguiente me busca acá en aprobado porque está en fórmula pero ahora saltó el A7 ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué el A7 no no funciona? mire sigo presionándolo y el A7 no funciona ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué creen ustedes que se salta el A7? si define la escritura ¿cómo así señorita Nancy? tratemos de de analizar por qué el A7 lo está saltando acá dice aprobado acá dice reprobado acá dice aprobado de manera diferente pero en este no y acá se ve más bonito que aquí ¿qué creen ustedes que pasó? exacto porque usted le está diciendo que esté igual pero es que fíjese que acá aprobado aparece una P y una A sí pero acá aprobado está dentro de una frase entonces por eso dice coincidir mayúsculas y minúsculas por eso es que aquí no me aparece ahora vamos a quitarle el coincidir mayúscula y minúscula vamos a elegir coincidir en el contenido de la celda y lo vamos a colocar de este lado vean que sucede mire si se dan cuenta ahora el A7 siempre sigue saltando y ahora ya no es el A7 ahora es el A7 entonces acá ustedes deben de tener cuidado en las opciones cuando andamos buscando algo mire ahora se aparece con todo al no elegir estas dos opciones él anda buscando y anda mostrando todas y cada una de las partes donde está la palabra aprobado hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta el momento ok el silencio dice que no voy a borrar estas flechas para bueno la vamos a dejar la vamos a dejar ahí para solo guía para acordar donde que aquí busca por filas y cuando elijo por columnas es hacia abajo ahora que sucede fíjense que acá en formato acá en formato debo de hacer clic en esta flecha y le voy a decir formato en formato acá viene a fuente y yo quiero que me busque solo las que sean negritas le digo aceptar lo voy a elegir acá lo estoy dejando en a uno y le digo buscar siguiente mire saltó a nueve y saltó a once y entre esos dos se va a quedar ¿por qué? porque tanto el a nueve como el a once tiene perdón tanto el a nueve como el a once tiene en negrita si yo le digo cursiva vamos a colocarlo acá si yo le digo negrita y cursiva le digo aceptar vea para donde va hasta el a once como repito el a once tiene negrita y cursiva negrita solo tenía el a nueve y este que tiene negrita y cursiva entonces esa es otra manera que usted tiene para andar buscando un texto si usted sabe que eso estaba en negrita si usted sabe el color de la fuente igual lo puede buscar no sé si hay alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas ok seguimos con la opción formato ahora le voy a decir elegí formato de celda voy a elegir acá donde está la e3 y le voy a decir que me lo busque y mire pasa a la a7 y ahí se queda ¿por qué? porque el a7 es el único que cumple la condición ¿qué condición? que diga aprobado y que esté fondo gris y con fuente roja ¿quedó ¿quedó claro? ¿o hay alguna duda alguna pregunta? no hay dudas no hay preguntas ok para quitar esto para quitar esto me vengo para acá y le digo borrar formato de búsqueda ¿por qué se lo tengo que quitar? porque si no se lo quito me va a andar buscando aprobado con este formato mire queda de esta mano no sé no sé si alguna vez habían usado ustedes antes el buscar no sé si antes habían usado ustedes el control b o como decía la compañera el chip f5 para buscar así no solo control b control b bueno ya sabemos de que tenemos otras opciones ahora fíjense de que para hacer para cerrar para reemplazar tengo dos opciones la primera bueno tres opciones con las que nos estaba enseñando la compañera inicio buscar y reemplazar ¿verdad? para que me lleve a esta parte el control L para que me vuelva a dar la misma ventana o como nos decía la compañera el chip f5 aunque el chip f5 lo que me viene es acá a buscar pero igual hago clic en reemplazar y ahí lo tengo entonces si yo quiero reemplazar vamos a buscar aprobado y lo vamos a reemplazar por reprobado si se dan cuenta lo puedo hacer en una hoja lo puedo hacer por fila lo puedo hacer por fórmula aclaro al igual que en buscar el fórmula es el que va a venir por defecto a menos que usted lo esté cambiando como le estamos haciendo nosotros pero regularmente ella lo va a traer por defecto una vez que yo he escrito que me busque la palabra y que me la reemplace con le puedo decir acá siguiente vamos a ubicarnos acá en el aula entonces me va a buscar el aprobado y me lo va a cambiar por reprobado si yo le digo buscar siguiente se vino acá y acá ya me aparece acá me dice reprobado vamos a ver aprobado si lo cambio le digo acá si lo cambio le digo acá si lo cambio le digo acá entonces siempre que usted quiera reemplazar algo solo le va a decir acá reemplazar y si le dice reemplazar todo le vamos a dar siguiente y mire solamente esos aprobados están entonces si yo le digo siguiente o reemplazar todos me lo va a reemplazar todos incluso hasta acá en la forma no sé si lo detalló o lo volvemos a hacer hola hagámoslo otra vez ok dijimos de que le íbamos a dar control L acá está dijimos que íbamos a buscar perdón íbamos aquí a colocar la palabra aprobado y lo íbamos a cambiar por la palabra reprobado me voy a ubicar otra vez en A1 le estoy diciendo que me lo cambié en esta hoja que me lo busque por fila eso es sí señorita Nancy hay que tener cuidado ella ella se lo va a mostrar señorita Nancy pero si usted le dice reemplazar todo se lo reemplaza y no le está preguntando más nada por eso es de que prefiero usar el reemplazar porque yo voy decidiendo en reemplazar todo me cambia todo todo lo que esté sin andarle preguntando nada ok entonces le digo aprobado y le digo reprobado le digo buscar siguiente y aquí aparece pero porque aquí me aparece aprobado porque la fórmula acá dice aprobado y reprobado pues es que aparece acá aprobado le digo siguiente está acá si yo le digo reemplazar ella empieza a reemplazar si le digo buscar siguiente ella empieza a saltar y empieza y donde cada vez que yo le diga buscar siguiente y le digo reemplazar él va a reemplazar y ahora viene acá y él me pregunta lo querés cambiar si yo le digo reemplazar acá los dos van a decir aprobado estamos no sé si hay alguna duda alguna pregunta de eso muy bien licenciado ok vamos a darle cerrar ahora nos falta una parte siempre perdón señorita alguien dijo algo o fue el internet que se cayó ok esperemos de que nos vuelvan a preguntar entonces fíjense le vamos a dar ok ahí está vamos a cambiar este 5 para que nos aparezca aprobado le vamos a dar control L para que nos aparezca aprobado pero acá en este formato acá en formato acá en relleno si ustedes ya lo manejan mejor que yo le voy a colocar amarillo que es lo que le estoy diciendo bueno mire busque el aprobado que no tiene un formato establecido me lo va a cambiar por reprobado pero me lo va a colocar amarillo vamos a ver si es verdad le voy a decir siguiente mire aquí aparece aprobado le voy a decir que lo reemplace hay que doy ahí en amarillo este aprobado le vamos a decir que no que no lo reemplace pero este sí que me lo reemplace este le voy a decir también que me lo reemplace ese no este sí y mire ahí está alguna duda alguna pregunta alguna inquietud de cómo cambiamos eso como que quedaron en la luna lo hacemos de nuevo sí licorba ok vamos vamos a empezar de cero vamos a ver si no funciona primero le digo reemplazar ahora yo no voy a escribir aquí aprobado le voy a colocar reprobado acá me dijeron de que era amarillo les vengo acá al formato le coloco este amarillo y ahí está y aquí en salida en que me lo reemplace que me lo reemplace por aprobado y acá en formato le vamos a decir que nos lo coloque verde vamos a colocar este verde y le digo aceptar entonces me voy a ubicar acá en a1 entonces le digo buscar siguiente y aquí está cambiamos este sí o no si le digo reemplazar me lo cambio acá le voy a decir que me lo cambie y acá también le voy a decir que me lo cambio acá también si se da cuenta él solo anda buscando en la fórmula donde decía aprobado ya donde decía reprobado perdón por eso que me lo vamos a buscar el siguiente ya no hay más estamos alguna duda alguna pregunta alguna inquietud todo bien gracias quedamos claros y mire aquí hay otro aprobado pero como le hemos dicho que hoy era el libro fue por eso que perdón le hemos dicho que era hoja fue por eso que nos lo gustó ahí quedó claro como la horchata hola hola ok tomando en consideración que ustedes manejan fenomenal acá tenemos esto acá vamos a seguir trabajando con el control B vamos a ver otras maneras de hacerlo otra manera de digamos lo de digamos que lo que vamos a ver ahora en teoría se acerca más a la realidad del día a día de ustedes específicamente porque algunos contadores yo sé que ustedes son contadores o trabajan en el área de contabilidad y casi siempre les gusta colocar bordes y sombrados y colocan formatos y todo eso entonces con el control B vamos a detallar algunas cosas que puedo hacer me van a decir porque como no preguntan yo voy a empezar a preguntar me van a decir por qué es que en algunos momentos me trabaja una sola parte y no me trabaja en la hora eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de ahora entonces qué es lo que vamos a hacer acá primero presionar control B y aquí está para quitar esto amarillo le voy a decir clic acá borrar formato de búsqueda y ya me queda esto sin nada y acá voy a escribir la palabra compañía vamos a ver si funciona la palabra compañía y me ubico acá en auto estamos hablando que va a ser hojas pila y fórmulas le digo que mire se vino para acá para compañía si vuelvo a hacer clic acá ella sigue bajando por este lado porque le estoy diciendo de que está en pila y también porque aquí es el único lugar donde tengo compañía solo tenía aquí arriba y aquí abajo es el único lugar entonces pero si yo le digo libro le digo buscar siguiente y empieza si le digo buscar todo mire me vuelve a aparecer todo esto y acá está ejercicio 3 ejercicio 3 ejercicio 4 ejercicio 4 ejercicio 5 o sea que la compañía está acá la compañía está acá y la compañía también está acá o sea que hay 6 perdón hay 4 hojas en las cuales está la palabra compañía mire y eso para qué me va a servir bueno en un dado caso usted tenga un libro con varias hojas y ande buscando una palabra usted le dice buscar todos y si esa palabra está aquí se la va a encontrar y si yo hago clic acá vea qué hace me lleva a donde yo a donde está la página perdón la palabra mire cómo qué estoy haciendo única exclusivamente haciendo clic acá estoy en la hoja 3 aquí dice ejercicio 3 que sería mi hoja 3 y yo empiezo a bajar acá está en la hoja 4 hago clic y aquí está la celda la de 1 la de 2 la de 3 la de 4 mire ahí está la de 1 la de 2 la de 3 la de 4 ven que es mucho más fácil presionar ese hipervínculo que me lleve a la página que yo andarla buscando a pie esa es una de las ventajas de buscar con el control B la la palabra que ando buscando y al darle buscar todos me va a mostrar esta esta pequeña tabla digámoslo de esa manera y donde me va a decir el libro la hoja donde yo voy a estar el nombre de que tiene nombre por lo menos de que lo puedo referenciar cambiándole el nombre a una celda la celda y el valor todo esto me lo da con decirle buscar no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud cuando uno quiere buscar en un grupo de archivos tendría que ubicarse para el en donde están los archivos para buscar acá sí lo de archivos ya es diferente me toca por acá ahí solo sería por grupo de libro y hojas sí también bueno lo que pasa es de que este buscar se hizo muy popular porque regularmente también usted lo puede dar por el explorador de window que es el que menos usa todo mundo se viene por acá escribe y ahí le aparece lo que yo necesito que me aparezca ajá sí ok entonces si se dan cuenta si se dan cuenta cuando yo busco por libro él me va a dar haciendo una búsqueda en todo el libro ahora yo voy a seguir buscando pero le voy a decir aquí a que sea hoja y acá en lugar de fila le voy a decir que no dejémoslo en fil dejémoslo en fil voy a quitar la palabra compañía coloco un cero y mire donde estoy yo me estoy ubicando en el lado mire como salta en este ejercicio se ve mejor que hay una columna si una columna no dentro de la misma fila como él va saltando mire y ahí en la letra G porque se detiene si usted lo que anda buscando es un cero porque acá en la fórmula hay un cero me voy a acercar más para que lo vea no sé si lo detallen acá entonces aquí hay un cero y ese detiene acá se lo está mostrando entonces ella se lo detiene me muestra usted dijo que le mostrara donde está un cero y aquí hay un cero ah ok por eso de que ella se detiene en la en la celda en la columna porque hay y ahí va otra vez saltando de columna en columna pero en la misma fila o sea se está moviendo horizontalmente ubiquemos de nuevo acá en A2 pero digámosle ahora que sea por columna ahora detalle aquí mire lo que sucede empieza a bajar o sea que primero va a ver esta columna y una vez que vea esta columna va a saltar a la siguiente así es como ella trabaja así es como Excel trabaja cuando yo le digo fila o cuando yo le digo columna alguna duda alguna pregunta hasta este momento muchachos ok ok permítanme un momentito voy a dejar de compartir para pasar lista porque después se nos olvida bueno a mí ustedes no ok tenemos la señorita Ana Miriam Montes de Rivas que ahí la veo aquí estoy gracias tenemos la señorita Doris Elizabeth Aguilar que me dijo que iba a estar de oyente no sé si ya regresó creo que sigue de oyente don Eric Santiago Echegoyen ya le contesto señorita Nancy para ver si lo logramos hacer don Eric Santiago no ha venido ok don Eric no ha venido la señorita Eugenia María Segura de Castillo gracias señorita Eugenia don Francisco Javier Auceda Peraza presente el iniciado gracias la señorita Elizabeth Barrientos Araujo no me hubo si aquí en frente del tallano para la puta y no así estos estos locos fueron a a apagar a mierda porque estaba agarrando huevo y ahí están los carros nuevos don José Emanuel Bautista don José Emanuel Bautista no ha venido eh lesbia Yequeline Platero Escobar gracias señorita Platero la señorita Lisset Montalvo Aguirre señorita Lisset Montalvo no ha venido eh don Marcos Alpe Cruz que ya lo vi por ahí docente alianciado gracias eh la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez presente gracias eh don José Emanuel ok ok me quedé con la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez que dijo presente la señorita María Teresa Hidalgo Godínez presente gracias la señorita Maritza de la Paz Guerrero Flores gracias eh la señorita Nancy Yanet Villana Guzmán que por ahí anda ahí gracias por el presente don Rafael Humberto Mata Castanera presente licenciado gracias la señorita Raquel Avigail Ortiz Ramírez presente gracias señorita Raquel Avigail don Reynaldo Alfredo Espinosa Mestizo presente y la señorita Rina que por ahí la escuché hace rato presente gracias señorita lic buenas tardes presente dice Montalvo tenía llamada disculpe perdón señorita no no hay problema ok solo don Erick Santiago se me ha quedado por fuera que no lo encuentro ah ok ya lo leí señorita Jacqueline no hay problema listo a la orden ok ya pasamos lista ahora ustedes van a hacer el ejercicio que estábamos haciendo digo yo o lo terminamos de hacer juntos la señorita Nancy me estaba diciendo que si podíamos buscar un color y colocarle un color si se podría si se podría pero usted debe de saber específicamente cómo lo escribió para colocarle el nombre vamos a darle acá control b o control l y acá está supóngase por un momento que yo quiero cambiar la palabra compañía g y que lo vamos a lo vamos a reemplazar por crédito fiscal ahora es muy importante que ustedes sepan cómo se escribieron las palabras porque fíjense que acá dice compañía g lleva tilde y crédito también estoy colocando la tilde y si ustedes no saben cómo se escribió o si le colocaron la tilde o si lo omitieron le va a estar dando bastante problema vea acá lo estoy dejando en una hoja que me cambie compañía g por crédito fiscal le voy a decir buscar y aquí está si usted le dice reemplazar me estaría reemplazando esta compañía g por crédito fiscal le voy a decir que reemplace y aquí está sí señorita Nancy la convencí o no era eso lo que usted quería que hiciera señorita Nancy entonces solamente es de que usted perdón solamente que usted le dé un control l le diga qué va a buscar y por qué y por qué valor lo va a reemplazar que está acá tan difícil como eso quiero que sea toda la columna por decirlo así que cambie el color o la palabra quiere que le cambie el color a la palabra que no 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 este digamos así como está la la columna de fecha de periodo que está en verde pero quiero que le ponga grifos a todo a toda la columna a toda la columna pero no sería por buscar o sea si lo va encontrando si lo va encontrando se lo va a ir cambiando pero si usted quiere el cambiar o cambiarle a uno se le entrecorta se le entrecorta vaya fíjese si usted quiere cambiarlo yo lo elijo y lo cambio ¿verdad? pero pero me voy por acá pero eso no es por buscar a menos a menos que lo que usted quiera buscar lo mande a cambiar lo reemplace junto con una palabra y un color así 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 como lo estamos haciendo sí ya a una sección así particular pensaba yo sí ahí sí nos toca irnos a pie ok entonces no sé si con eso contestó su pregunta sí sí ok entonces ya vimos cómo vemos el cero con el control B acá coloqué un cero acá habíamos dicho que era por fila y él va saltando de la columna A salta la columna C a la columna D pero siempre en la misma fila mire ahí va y si yo quiero cambiar a columna entonces acá se quedó en la columna A y él empieza a bajar hasta llegar a la última y ahí está entonces en este ejercicio específicamente usted puede detallar la diferencia entre fila y columna porque hay más información están más unidos y hay una mejor visualización de eso no sé si hay alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes ok ahora fíjense de que yo quiero buscar la palabra letra entonces yo escribo acá letra mire por qué me da este mensaje lo leen bien o lo acerco más lo leen bien o lo acerco más lo acerco más ok lo voy a acercar más le estoy diciendo que me busque letra ustedes ven estas letras acá verdad y por qué me da este mensaje no se pudo encontrar lo que estaba buscando haga clic en opciones para obtener información sobre más formas que realizan la búsqueda en qué no se equivocan o en qué me equivoqué porque yo lo estoy haciendo me van a decir ah ok la señorita Nancy dice que porque le cambié la que le cambiamos la L vamos a cambiarle la L pero vamos a hacer caso a la señorita Nancy y le cambio la L vamos a ponerse la mayúscula y mire me vuelve a dar el mismo mensaje de error no era la L qué pasó qué pasó por qué creen que no será porque dice fórmula exacto a ver acá debería decir valores cuando ustedes le digan valores ahora sí me la va a mostrar porque este es un valor ahí está miren entonces independientemente que sea minúscula o que sea mayúscula esto es lo que a ustedes les va a ayudar enormemente saber manejar que diga valores fórmula y si alguien ha colocado comentarios o notas acá ustedes van a tener comentarios también para andarlo buscando dentro de los comentarios si ustedes se dan cuenta la herramienta de buscar y reemplazar es muy útil porque tanto buscar como reemplazar tienen las mismas opciones dentro de una hoja o un libro buscar en columnas o filas buscar en forma acá solo me da la forma ok pero tiene la mayoría de opciones y aquí que dice coincidir mayúscula y minúscula y coincidir con el contenido de todas las células entonces solamente es de aprender y para aprender yo tengo que estarlo practicando y eso no sé en qué momento ustedes cuando busquen algo en lugar de andarlo haciendo a pie presiden el control B y lo empiezan a buscar si quieren dominar las cinco opciones tienen que ponerlo en práctica porque es la única manera si no se les va a olvidar y van a seguir trabajando con el puro control B alguna duda alguna pregunta cuando usted dice mencionaba ahí en la donde dice buscar en columnas y decía comentarios digamos uno a veces le pone algún como mensajito a ese se refiere ¿verdad? sí sí porque si yo le digo fórmula me da este mensaje ¿por qué? porque lo está buscando en una fórmula no en un valor mire ¿cómo voy a saber? buena pregunta buena pregunta si no le da por una manera le tiene que dar por la otra casi siempre ella bueno ella no perdón Excel viene predefinido para buscar fórmula no valor entonces eso es lo primero que yo me debo de acordar que Excel viene definido para buscar en fórmula no valores y ahí es donde yo tengo que empezar a jugar con las opciones para que me vaya mostrando ¿estamos? no sé si con eso respondí su pregunta señorita sí ok entonces acá le decimos valores y ahora sí aparece en todo esto fíjense de que este ejercicio a mí siempre me gusta porque a veces nosotros pensamos que Excel se la sabe de todas todas sí se la sabe porque sí se la sabe pero también nosotros tenemos que entender y comprender qué es lo que le estamos pidiendo en qué momento ella me va a dar mensajes de error o de advertencia como lo querramos llamar como el anterior donde me dice mire yo no lo encuentro porque no sigue jugando con las opciones porque al final de cuentas eso me dice busque en opciones algo que le pueda ayudar y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento buscando en opciones lo que nos puede ayudar no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta este momento entonces ya vimos lo que es hoja ya vimos lo que es columna lo que es valores y ahora vamos a borrar la palabra letra y vamos a borrar la palabra perdón vamos a agregar la palabra compañía siempre que nos busquen por hoja entonces acá si yo le digo buscar siguiente empieza otra vez con la palabra compañía que está aquí pero si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas vean lo que sucede me vuelve a dar otro error ¿por qué? porque una cosa es que coincidan mayúsculas y minúsculas y acá compañía está con minúsculas cambiamos la mayúscula a ver que sucede ahora sí miren entonces a la persona que me dijo acá que creo que fue la señorita Nancy que era porque la letra la L estaba minúscula y acá aparece mayúscula si usted le dice coincidir mayúscula y minúscula debe de ser idéntico y ella se lo va a buscar pero si usted activa esto si usted no activa coincidir mayúscula y minúscula como lo teníamos Excel se lo tiene que buscar a menos que no sea una fórmula sino que sea un valor no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud perdón donde dice opciones estas opciones son las que nos debemos de aprender son las que debemos de dominar ah ok ahora vean acá voy a elegir formato perdón voy a elegir formato de celda voy a elegir acá y le voy a decir buscar siguiente mire solo me aparece acá y lo estamos por columna ¿verdad? vamos a colocarla por fila ¿por qué sigue bajando? ¿por qué no salta a este o no salta a este? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? quizás porque no le ha puesto ¿qué va a buscar? lo estamos buscando por formato y acá seleccioné pero ¿qué palabra? ¿qué palabra? porque busca valores vamos a buscar fórmulas tampoco ¿qué sucedió? ¿qué no les he dicho? ¿qué no les he dicho? ¿por qué Excel sigue trabajando? porque le coloqué formato y este formato vean acá le va a decir buscar todo y miren solo me va a mostrar la columna de la ¿por qué? porque cuando nosotros le dijimos formato este formato es moneda ¿y este formato qué es? fecha ¿y este formato qué es? fecha entonces cuando ustedes le dicen formato como lo hice yo hace un momento no solamente es el fondo verde y las letras negras no es el formato de la celda y el formato es moneda no es fecha ¿si quedó claro? sí si si se dan cuenta son detallitos los que hacen que ay Dios mío este Excel me va a matar a mí sí lo va a matar y nos dan unos unos infartos al corazón bien fuertes pero porque muchas veces desconocemos qué es lo que le estamos pidiendo Excel nos está mostrando lo que queremos que nosotros nos imaginamos otra cosa ese es el inconveniente estamos claros entonces ustedes ya saben por qué es que no les eligió flor ahora vean acá ven este café bien bonito yo quiero que me lo calme vamos a presionar el control L que nos reemplaza lo voy a quitar acá borrar formato de búsqueda y acá voy a borrar este también ok fíjense que acá hago clic en este hago clic en formato de celda y elijo este hago clic acá en formato de celda y voy a buscar perdón en formato de celda es acá en formato y voy a elegir este le voy a decir aceptar pero no lo quiero dentro de la hoja lo quiero dentro del libro y le voy a decir que reemplace todo ve acá cuántos me va a reemplazar dice que son 18 reemplazos se acuerdan que le dije que ejercicio 4 ejercicio 5 ejercicio 6 tenían este mismo vamos a ver si es verdad vamos a ver aquí aceptar mire aquí está aquí está y aquí está ah no es este no solamente este mire tenía lo mismo una manera rápida sí rápido vuelvo y repito le dije reemplazar todo y todo es todo y ya me lo reemplazó alguna duda alguna pregunta del formato de cómo cambiar de cómo colocar los encabezados de diferentes colores de una sola vez sí no bien práctico bien práctico sí bastante práctico aquí como cuadros iguales sí es la versión más light de la tabla dinámica pero con la tabla dinámica podemos hacer otras cosas acá ustedes si se dan cuenta hay muchas cosas que podemos hacer con la herramienta buscar y reemplazar lo que les he mostrado es en teoría donde ustedes se pueden dar gusto cambiando formatos cambiando palabras reemplazándolas viendo cuáles son los formatos y eso es lo que tenía para el día de ahora no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes no está bien todo gracias ok entonces de tarea le voy a dejar tarea queda que ustedes practiquen con este documento en sus respectivos trabajos o en sus casas en la medida en lo que vayan dominando las opciones van a dominar en su totalidad tanto el buscar como el reemplazar ha sido todo por el día de hoy los espero Dios mediante mañana siempre a la una y gracias a todos por estar puntuales se me cuidan y feliz resto de tarde hasta mañana